Acompañarnos desde Los Ángeles, estamos precisamente en Studio City, California, en el Sportsman Lodge para esta pelea estelar de solo boxeo tecate, Rico Ramos versus Efraín Esquivias, peso super gallo. Una contienda en la que Rico Ramos quiere demostrarle a todo el mundo que sí es contendiente nuevamente para un título mundial y lo tendrá que hacer frente a Efraín Esquivias, quien no sabe lo que es sufrir una derrota por el momento en su carrera, pero escuchemos más en la voz de Barry Agate. Damas y caballeros, se ha llegado la hora para la gran pelea de la noche. El referee es Jerry Cantu. Es programada para ocho asaltos en la División de Super Gallos. Are you ready? Sportsman's Lodge, are you ready? To all of the great boxing fans in attendance and to the millions watching around the world, ladies and gentlemen, it's time to... Throwdown! Introduciendo primero, peleando de la esquina azul, vestido de negro, pesando 123 libras. Es invicto con una trayectoria profesional, 16 victorias, zero derrotas con nuevo knockouts. Desde Carson, California, con ustedes, Efraín Esquivias. Su oponente peleando de la esquina roja, vestido de morado, pesando 722 libras, tiene una trayectoria profesional, de 20 ganados, solo una perdida con 11 knockouts. El premio campeón de WBA Super Gallos del Mundo, desde Watts, California, con ustedes, Rico Suavecito Ramos! Two seconds over. Let's go, gentlemen. Gentlemen, you were giving your instructions in this dressing room. I want a good, clean, hard fight. You will obey my commands at all times. Touch them up. Good luck to both of you. Bueno, y aquí vamos a ver el quién es quién, traído a ustedes por Boss Revolution, la mejor manera para llamar a su país. 25 años de edad contra 28 de Efraín Esquivias, 122 contra 123. También una pequeña ventaja para Ramos en altura. También en alcance, tres pulgadas de diferencia, Rico Ramos, el campeón mundial con la ventaja física. Rico Ramos, como ya dijimos, ex campeón del mundo de la AMB, perdió el título ante el chacal Guillermo Rigandau. Que no se dice fácil. Y arrancamos en la pelea estelar de solo boxeo Tecate. Ricos Esquivias, Ramos Esquivias, perdón, aquí, desde Studio City, California. Rápidez, poder, buena movilidad por parte de los dos. Claudia, ¿qué tendríamos que ver temprano por parte de Rico Ramos? La agilidad, la rapidez, tiene gran fortaleza. Recordemos que esa pequeña ventaja de estatura en este peso es importantísimo. Lo que sí que puedo decir es que yo esperaba un Efraín Esquivias un poco más delgado. Veo mucho más muscularización de antes, de peleas anteriores. Lo que me da a entender es que ha trabajado mucho en su fortaleza y su foja lo refleja perfectamente con un 75% de efectividad con frictorias de knock-out. Y precisamente Esquivias se pasó de peso el día de ayer. 126 libras tuvo que bajar bajo 3 libras para terminar en 123 dos horas después de haberse subido por primera vez a la báscula. Pero eso también recordemos tenemos 24 horas para recuperar pero cuando ya tienes con 4 o 5 libras de más eso quiere decir que hoy le estás prezando fácil 130, 135 libras. Eso podría ser un factor. Sí, lo veo mucho más muscularizado. Por el momento la acción en el centro del cuadrilátero. Ramos tirando el 1-2. Me dijo antes de la pelea que lo que tenía que hacer era utilizar precisamente la rapidez de manos la inteligencia y por último el poder. Sabe que ahora no puede menospreciar a nadie. No, esa lección la aprendió en dinero porque cuando se enfrentó con un joven que solo tenía 8 peleas a nivel profesional cayó en el séptimo asalto. No supo lo que le ocurrió porque ya había caído en dos ocasiones anteriores a lo largo de la pelea. Y ahí lo pone contra las cuerdas Efraín Esquivias. ¡Uh! ¡Mira cómo se pone loco! Izquierda. Buena mano izquierda por parte de Esquivias. Se lo trata de quitar de encima Rico Ramos. Tirando golpes. Es la única manera de que se puede quitar a un rival de esa manera cualquier boxeador. Buena combinación por parte de Rico Ramos. El 1-2 nuevamente. Buen gancho en corto por parte de Ramos. Los dos enfrascados en el cuerpo a cuerpo. Es lo que le gusta a Efraín Esquivias. Les voy a contar que definitivamente tenía que ser un boxeador. Termina el primer asalto. Y me contaba un compañero que fue coach de Esquivias en béisbol en el equipo de noveno grado en Carson High. Pero que un día no llegó Esquivias a la práctica y todo el mundo de dónde está, de dónde está, de dónde está. Bueno, lo habían suspendido por pelear. ¡Por pelear! ¡Se peleaba con todo el mundo! Esa es la historia de muchos. estamos aquí en la esquina de Rico Ramos, Billy Wilson, Zarroman, Christian Escamilla. Dándole las instrucciones a este joven que iba con marca perfecta hasta 19 peleas, solo una de ellas con un empate, con un 52% de efectividad en su pegada, buscando el knockout. También con un palmarés a nivel amateur, impresionante, también fue alterno para el equipo olímpico y comenzó a boxear a los ocho años. O sea, que él ha hecho todas las cosas necesarias para convertirse en campeón. Ha seguido todos los pasos indicados. Y comienza tirando varios golpes de Rico Ramos. Eso es lo que ha dicho que tenía que hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes por parte de Rico Ramos. Algunos cayeron sobre los guantes de esquivias, pero imagina el anuncio. Voy a ser más agresivo, más activo y voy a ser más que tú. Aquí, como ves, esquivia es más un boxeador plantado. Observa cómo se planta para lanzar los golpes de fuerza mientras que Ramos es más boxeador, es más técnico, desde su postura hasta cómo lanza su jab. Siempre manteniéndose en ángulo. Esperamos que eso se refleje en la pegada y en la fuerza. Porque no solo con rapidez se gana. En su última pelea Rico Ramos estaba recibiendo una tunda por parte de Akifumi Shimoda hasta que de repente le dio la vuelta a las cosas y lo derribó y lo noqueó en el séptimo asalto pero casi, casi le paran la pelea a Rico Ramos quien estaba sangrando bastante, profusamente y parecían caminarse a su segunda derrota consecutiva. Bueno, en realidad esa hubiese sido la primera porque la primera se la propinó Rigondeado el 20 de enero de este año. Por eso digo la segunda después de Rigondeado hubiese sido en la segunda. Un golpe un poco bajo por parte de Efraín Esquivias. Ramos en contra de las cuerdas. Los dos intercambiando metralla en el cuerpo a cuerpo. Ninguno quiere dar ni un solo centímetro. y tenías razón. Perdió con Rigondeado después de que casi pierde con a Kifumi Shimono. Que ahí fue cuando se alzó con el centro mundial. Así es. se me cruzaron los cables brevemente. Esquivia muy implantado. El jab en corto por parte de Rico Ramos tratando de abrir camino abrir espacio en la guardia cerrada de Efraín Esquivias. Últimos 10 segundos de este asalto. y ahí vemos lo que ocurrió en este segundo asalto como sería Esquivias el que está imponiendo su ritmo pero sería Manny Robles el que lo exhorta que use más el movimiento de cintura que era lo que estábamos comentando está muy plantado y eso puede ser a lo largo de la pelea un problema acaso cuando está lidiando con un boxeador con gran agilidad y rapidez. Mucha gente que vino aquí a Studio City California para apoyar a Efraín Esquivias de Carson, California quizás unas 30 millas al suroeste de donde estamos precisamente esta noche. Rápidas las manos de Rico Ramos lo interesante es que Rico no está aprovechando ese jab corto rápido que le puede también ayudar a mantener la pelea en larga distancia. Uy, muy buena mano derecha por parte de Esquivias. Esquivias claro que está entrando le está cortando la pelea. Ahí se le doblaron un poco las piernas a Rico Ramos. y con la zurda está entrando en todo el plexo solar aquí en todo el pecho que se admira la fortaleza de Rico Ramos porque no se mueve. Amarrando ahí Rico Ramos soltando el doble jab y me parece ver una cortada en el ojo izquierdo de Efraín Esquivias. Puede ser por tanto el cabeceo el forcejeo adentro. Tendremos que confirmar tirando los ganchos los volados de izquierda ahí Rico Ramos en contra de las cuerdas encontrando su blanco un paso lateral y el uppercut por parte de Efraín Esquivias. Los dos con muy buena técnica pareciera que están peleando contra un espejo. Y aquí precisamente es lo que estábamos hablando el forcejeo y ese cabeceo es lo que conlleva esos cabezazos no intencionales pero que causan problemas rajadas rasguños y ahí están esos movimientos rápidos de Rico Ramos que espero ver más aún porque está como aguantado. Así fue como se lo quitó de encima buen volado de izquierda por parte de Rico Ramos. Bien así es que ese es el sistema que tienen que buscar para ganar la pelea. Últimos segundos de este asalto buena acción aquí en Solo Boxeo Tecate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!